¡Haz lo tuyo, Moni Vidente! ¿Y qué frío está haciendo últimamente en la Ciudad de México? Eso no es una predicción, es una verdad. Es una verdad, pero ¿cómo se está adelantando el cambio de tiempo? ¡Hombre! ¡Frió el que... ¡Friazo! ¿De dónde vengo? Sí, allá. Pero ahí te das cuenta que esta hora en diciembre y enero nos va a nevar, amigos. Ya les había dicho que viene una temporada muy fuerte en cuestiones de frío allá en Monterrey y en todas las regiones. Así que hay que empezarnos a cuidar. Y está la luna llena. ¿Y cómo nos va a afectar a los niños? ¿Qué pasa? ¡Qué felicidad! Está la luna llena desde ayer, hoy y mañana en la tendencia de Júpiter y aparte con la constelación de Aries. Pasión total, rojo. Me siento con razón. Utiliza el rojo, el rosa, el naranja, colores fuertes. Ahora ponte esos colores, mañana también prende una veladora roja o rosa. Estimula completamente la fuerza total en cuestiones de que la luna llena, junto con la constelación de Aries, que es dominante total. Y Júpiter nos da grandeza, poder, fuerza y dominante también en cuestiones de guerra. Por eso Rusia vuelve a mandar. Júpiter es el planeta más grande, es más poderoso, es más rico, el que te da abundancia y sobre todo estabilidad. Pero también es el poder en cuestiones de guerra. Por eso Rusia está invadiendo otra vez Ucrania. No se quiere dejar muchos misiles. Ahí te das cuenta que hay que tomar las consecuencias de una guerra. Ahora, ojalá que no pase a más, pero la previsión de Mono Evidente es de que ya no tarda en que esto estalle en tercera guerra mundial. Lamentablemente que se meta China, Japón, Corea, Estados Unidos. Esperemos que no, que sea previsión no cumplida. Pero ¿qué viene para los signos ahora con la luna llena? Con la luna llena. ¿Qué tenemos? Que definitivamente Aries es un signo que está dominando ahorita junto con Libra. Libra y Aries están dominando completamente la luna llena y nos está dando la pauta total junto con la carta de la estrella del mago. Fuerza, abundancia, estabilidad y sobre todo embarazo en puerta. Ay no, espérate Moni. Aries y Libra hay embarazo en puerta. Si se duermen sin calzones, amanecen embarazadas. Así que mucho ojo. Ojo, ojo, que estamos contentes. Es que esos dos signos van a traer esa fuerza, pero hay dos signos más que va a ser Géminis totalmente y el signo de Escorpión. Géminis y Escorpión traen esa fuerza en cuestiones de negocio nuevo, de cambio de trabajo, en cuestiones de cambio de casa. Los cambios radicales en tu vida para Géminis y Escorpión. ¿Cuáles son los cambios radicales? Cambiar totalmente. La carta 13 de la muerte cuando sale en ti no es de que te vayas a morir. Son los cambios radicales. Hay que dejar completamente atrás todo lo negativo, crecer completamente en tu presente y hacer un futuro mejor. Y Géminis y Escorpión traen esos cambios radicales. Estoy en esto, estoy en esto. Cambio de casa, cambio de trabajo, cambiar mentalmente, reinventarse. Y entonces esos cuatro signos, lo que es Aries, Géminis, Libra y Escorpión, van a traer la suerte esta semana junto con toda la luna llena. Sus números mágicos 0, 9, 17 y 23 y dos golpes de suerte en cuestiones de lotería. Ah, voy por la lotería saliendo de aquí. Yo nada más les digo, me les voy con la lotería. Y a ver, ¿qué pasó con esto de Iker Casillas y Puyol? Que salen del clóset, que son relaciones. Ya era hora. Realmente. Qué parejada, qué guapo, muchacho. Ya era hora que Iker Casillas, Iker Casillas desde que acaba de cumplir 41 años, es divorciado, está en la edad crítica de 41 años que después todo el mundo ahí le patina. Pero Iker ya decía las malas lenguas desde que fue el Mundial en España en el 2010, que conoce a esta muchacha, Sara, con la que se casa, que le da un beso cuando lo entrevista, ¿te acuerdas? Y después se casa con ella, que se acaba de divorciar hace como un año, tiene dos hijos. Y que dicen que ayer sacan un tuit y que dice, soy gay, no me cuestiones. Y que Puyol y él siempre han sido muy amigos, hasta compadres son. Le bautizó el chiquito, el más chiquito de sus hijos. Le bautizó el más chiquito de sus hijos y son compadres. Así que qué bonito, el amor es amor. Y con razón el Barcelona y el Real Madrid no daban una. Pero así puso nomás, soy... Soy gay y qué, no me cuestiones. Luego lo borró, ¿no? Y luego Puyol con una... Y le llovió. Le llovió, ¿por qué? Porque nadie le va a creer que le hackearon la cuenta. Él sacó su verdadera o yo, y era ahora. Es que qué difícil yo... Ay, vivir así atrapado y luego, ¿qué les importa a los demás? Tú te puedes imaginar en el baño del fútbol, el Iker allí, nunca siempre era el último que salía de los baños. Iker, ya pareces pescado, todo arrugado, salte. Ahorita me voy a salir, porque eso me mandaba ella decir. Pero qué bueno, qué felicidad. Qué felicidad. Sean felices todos los que quieran ser felices como quieran. Que sean felices, que estén reinventando completamente. Acuérdense que Iker tuvo un infarto jugando en el 2016. Y yo creo que los infartos dan por tanta opresión que tienes, que no sacas a relucir tu otro yo. Ustedes sean ustedes, no engañen. No engañen. Lo de la infidelidad de hoy, nada más sean felices. En real, Iker Casillas, yo lo veo que ya salió del clóset. Qué bueno que sea auténtico. Y Puyol, pues, le va a estar dando palos tamales. ¿Se va al segundo lugar, Checo? Checo, que ya viene la Fórmula 1. Qué bueno. Ya viene la Fórmula 1 ahora para México el día 30 y 31 de octubre, que es Halloween, que viene Checo y que definitivamente es una fiesta para todos los mexicanos. Claro, ¿y cómo lo ves al muchacho? Esta carta nos está diciendo que la Carta del Mundo es el último año que tiene Checo en cuestiones de empezar a estar todavía jugando en la Fórmula 1. Y lo veo en el primero o segundo lugar en la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Ah, qué buena noticia. Va a ser espectacular verlo ahí. Muy bien, Chequito. Te amamos. Qué bueno que tengamos a alguien mexicano representando completamente a todo el mundo y que Checo esté en ese nivel. La selección mexicana no, pero el Checo sí. Oye, y antes de irnos, porque quiero saber, vimos que Verónica Castro en boca de todo el mundo, que una polémica, que si le hablaba a las niñas, que si seducía a las niñas, que si no. Qué triste, ¿verdad? Siendo un ícono completamente. Verónica Castro siendo un ícono de la actuación de la artistiada. Es una diva. Ahí son puros chismes. Yo creo que fue un complot. Sí creo que Verónica Castro tuvo una relación lesbiana con varias artistas. O sea, a mí no me cabe la duda de que tuvo una relación con hombres y con mujeres que es bisensual. Cada quien en su vida. Cada quien en su vida. Y ella se ha mantenido al margen. Es de otra época, tiene 70 años. Pero le sale la carta del horcado. Va a demandar Verónica Castro a las personas que estuvieron involucradas en ese chisme. Y qué bueno. Bien. Qué bueno porque sí. Que haya consecuencias. Que haya consecuencias. Es que no puedes estar hablando nada más por hablar, por ganarte. Es que se juntó el hambre con la necesidad de comer. Pues qué bueno lo que nos trajiste hoy. Moni Vidente. Te seguimos en todos lados. Y nos enteramos. Yo me voy a comprar 0917 ahorita mismo. Y mañana les aviso. Me está preguntando que si Cruz Azul va a ser campeón. Va a ser campeón Cruz Azul. Me acaba de caer un rayo. No veo claro. La próxima semana de diciembre. Ah, eso es todo, eso es todo. Aquí se te programa así. Me diste igual que yo, ¿eh? En rojo. Es que son los colores de tener. Yo ahorita voy a cambiarme por rojo. Rosa, rojo y naranja. Colores fuertes. Pasión. Los calzones. Pónganse calzones. Pura pasión, señora y señor, para que en la casa no falte nada y no haya infidelidad. Que sobre, que sobre. Sí, el tema de la infidelidad. La, perdón, que ya no pudimos leer llamadas hoy. Mañana. Se nos quedaron aquí varias. Mañana leemos. Este, bueno, pues sí. Mañana. Yo no sé si perdonaría una infidelidad. Creo que todo depende de cómo se propició y saber también si hay sentimientos o solo los deseos, dice Samantha Yvonne Cuesta Flores. Quiero boletos, dice. O como decía Frida Kahlo, yo te perdono todas las infidelidades, pero no la deslealtad. Sí, también dice aquí, mi nombre es Ivette, saludos desde Puebla. ¡Eso, Puebla! Saludos a Puebla, les enviamos un gran abrazo, un saludo. Mándenle un saludo a la bellísima Moni, que soy su fan. Eso, Moni. Dice, Norma Salazán, Dios bendiga a todos, no el infiel nunca.